Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy la doctora Gabriela Novello, cirujana plástica, directora médica Capileo Uruguay y asesora de este programa. Tengo el placer de estar hoy con ustedes, conduciendo el programa, ya que el equipo de Ana María se encuentra realizando cambios para novedosos programas de este año. Así que vamos a comenzar con el tema que voy a hablar sobre envejecimiento del hombre. Es un tema muy importante que hoy está en auge. Sí que muchas empresas, científicos, se encuentran realizando y proyectando tratamientos para lograr encontrar y descubrir el secreto del envejecimiento. ¿En dónde está? Bueno, el ser humano ya comienza a envejecer desde los 25 años, en donde el sistema inmunológico y el timo comienzan a disminuir sus funciones. Y ahí es donde está el secreto. El envejecimiento comienza desde una menor producción de defensas nuestras y de esa forma la mitosis celular comienza a verse alterada, las células empiezan a tener menos producción de colágeno, menos producción de grasa y el organismo se encuentra entonces en un proceso de envejecimiento. Hoy en el mundo hay novedosos, como comenté, empresas que se encuentran buscando la clave del rejuvenecimiento. Se ha encontrado que hay una longevidad, o sea, una esperanza de vida mayor en algunas partes del mundo que se conocen como las zonas azules. No sé si las conocían. Estas zonas, por ejemplo, se encuentran en... Una de ellas es en Costa Rica, otra es en Japón, otra zona azul se encuentra en Estados Unidos. Y no va tanto en la economía del país, sino en la parte genética de ese sector de la población. Como comenté, Nicoya es una zona azul que se encuentra en Costa Rica. Así que en el envejecimiento influye tanto la parte genética, que es fundamental, y ahora les voy a mencionar en qué se consiste, y lo ambiental. ¿Qué es lo que influye en lo ambiental? El sedentarismo, la alimentación, el estrés, el tabaquismo, influye negativamente en el envejecimiento. Pero la cara genética, que es lo que no se puede modificar, es la clave también. Y se ha encontrado que en el sector de los cromosomas, que es el telómero, que las personas que viven más años y tienen una esperanza de vida y una juventud en cuanto a lo físico más prolongado, el telómero, que se encuentra a nivel de los cromosomas y protege los cromosomas, es más largo. Entonces, lo que se está buscando hoy en el nivel mundial es tratar de prolongar y proteger la vigencia del telómero, que cuanto antes se empieza a lesionar, la mitosis celular se ve afectada. Así que cuando hablamos de rejuvenecimiento y envejecimiento, hay que empezar a saber desde la base, encontrar el código secreto del envejecimiento para poder abarcar de todos los puntos de vista y lograr un rejuvenecimiento global. El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando ustedes llaman para solicitar el servicio de emergencia o urgencia médico móvil. Es muy importante que esta comunicación se produzca con tranquilidad, independientemente de lo que haya ocurrido. Sé que a veces eso es difícil, pero es muy importante que respondan lo que le va a ir preguntando al médico porque nos orienta a nosotros primero a pensar qué tipo de asistencia le vamos a dar. Si es una urgencia, si es una emergencia. En el caso de que sea una emergencia, de acuerdo a lo que ustedes vayan narrando al médico, nosotros ya vamos a ir aprovisionándonos de los materiales más adecuados para atenderlos. A la hora de que ustedes se comunican con la emergencia es fundamental, primero estar tranquilo. El interlocutor es muy importante que sea una persona que conozca más al paciente, a quien está solicitando el llamado, porque va a tener más elementos para brindar al equipo de salud. Es muy importante también estar libre de algunos obstáculos. ¿A qué le llamamos obstáculos? Puede ser mobiliario, puede ser un perrito que anda ahí a la vuelta, que nos obstaculiza la tarea. Pueden ser vecinos que con muy buena intención están también obstaculizando nuestra tarea porque muchas veces tenemos que actuar de forma rápida y tenemos que trasladar al paciente. Entonces, todo este tipo de obstáculos, si lo eliminamos, vamos a ser más rápidos y más eficientes. Desde ya ustedes saben que pueden contar con nosotros. Le consultamos a la doctora Lorena Castro cómo se rehabilita un paciente que padece vértigo. La forma de rehabilitar un paciente con vértigo depende de la etiología que lo desencadene. Existen causas, como hemos hablado, de vértigo postural paroxístico benigno, que genera desprendimiento de calculitos adentro del oído y existen maniobras para estos pacientes que son maniobras de reposicionamiento vestibular. Uno hace maniobras con el paciente, con determinados movimientos de su cabeza para tratar de devolver los calculitos al lugar donde corresponden. También existe rehabilitación vestibular para otro tipo de pacientes como los que presentan inestabilidad. Que esa inestabilidad la gran mayoría obedece a hipofunciones vestibulares y en estos casos hay que abordar un tratamiento más dirigido a los diferentes polos que intervienen en el equilibrio. Cómo ser la visión, cómo ser nuestro aparato del equilibrio que está a nivel del oído y cómo es la información que recibimos por medio de las piernas a través de nuestra sensibilidad proprioceptiva o sensibilidad profunda. Cuando trabajamos en la clínica del vértigo con pacientes que necesitan rehabilitación vestibular nosotros se hace un abordaje con medio del fisioterapeuta y yo trabajando en conjunto para tratar de abordar todos estos sistemas realizando estimulación visual, estimulación por medio de trabajar en diferentes superficies rugosas con más altura o menos altura y con ejercicios de equilibrio para tratar de mejorar este déficit. La doctora Rosina Asesio de Círculo Láser nos habla sobre Terigion y su tratamiento. Terigion es un bulto sobrelevado que aparece en la esclera, la parte blanca del ojo y que puede invadir la córnea. Muchos pacientes consultan porque notan en la parte nasal un enrojecimiento y sobre todo cuando hace mucho calor o el ojo está seco se pone muy rojo, irrita y molesta. El Terigion crece y invade la córnea. Cuando invade la córnea ya puede dejar una cicatriz que después es más difícil sacar durante la cirugía. Cómo se produce, las personas que trabajan en el campo o están expuestas a luz solar generalmente tienen mayor predisposición a este tipo de patología y nuestra recomendación desde el Círculo Láser es que cuando estemos al sol usemos lentes protectores y los pacientes que tienen Terigion o que alguna vez se les haya puesto rojo o amarillo puede ser la parte nasal del ojo. También puede aparecer en la temporal pero es más frecuente que esté en la parte nasal. Se pueden poner lágrimas para hidratar y protección solar con lentes para producir menos irritación. Y recuerden que si se le quiere operar se puede operar. Puede regresar pero con técnicas muy precisas, con injertos del limbo o membrana amniótica que son sustancias o procedimientos que uno usa para disminuir la chance de recidiva esta cirugía tiene una rápida recuperación. Y es importante en esos pacientes que tienen astigmatismo porque el Terigion aplasta la córnea y produce astigmatismo lo que genera una mala visión. Por lo tanto recuerden que el Terigion se puede sacar con cuidado y con resultados excelentes. Los esperamos en Círculo Láser y recuerden que las charlas informativas son sin costo. ¿Cuáles son los síntomas, las causas y cuáles son los factores que influyen en la aparición de las hemorroides? Nos va a hablar el doctor Eduardo Alcózar. Generalmente es a partir de los 30 años de edad cuando se empiezan a presentar los síntomas aunque esto no excluye que pueda presentarse en edades más tempranas. Los factores que influyen pueden ser el estreñimiento o bien gente que tiene diarrea o vacaciones flojas frecuentemente puede ser gente que esté mucho tiempo sentada en el baño o aquellos que leen en el baño mucho tiempo gente que come mucho irritantes, picantes todo eso paga, como se diría coloquialmente, derechos de salida. Entonces también se habla de la gravedad el hecho de estar de pie, estar sentados, de pujar con mucho esfuerzo el calor puede llegar a influir de alguna manera y a veces no se identifica alguna de estas causas si la gente puede desarrollar esta enfermedad gente que por ejemplo hace ejercicios con mucho esfuerzo abdominal puede desarrollar casos de trombosis aguda de la enfermedad hemorroidal y generalmente se presenta en gente joven. Si el problema es hemorroidal externo es el cuadro de dolor lo más común también comezón, ardor porque la zona de piel sí es sensible al dolor cuando el cuadro es de enfermedad hemorroidal interna o sea las que están en la última parte del recto ahí no duele ahí lo que normalmente sucede es sangrado esos son los dos principales síntomas pero pueden estar mezclados, combinados porque la gran mayoría de los pacientes tienen enfermedad externa e interna. Residencial La Rochelle Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá Residencial La Rochelle 099 75 18 00 anote 099 75 18 00 Atención a las ofertas increíbles de Galeot Afeitadora eléctrica recargable anti pellizcos con cabezal de corte flotante 3D afeitado inteligente anti pellizco carga rápida USB y larga duración de la batería solo en Galeot compre a través de nuestra web teléfono, whatsapp o en nuestro local en Acevedo Díaz 17 55 frente a la terminal Tres Cruces envíos a todo el país Somos Emergencia 1 cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre brindamos atención en emergencias y urgencias atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas y si tu mutualista es médica uruguaya podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes contamos con cobertura en el interior del país carnet de salud y seguro de viaje internacional afiliate al 0800 8336 contá con nosotros recibimos una vez más a la doctora Julia Belcerano especialista en medicina canábica que nos va a hablar sobre los tratamientos del cannabis a nivel de las dolencias y consultas que nos han realizado sobre este tema en realidad cuando hablamos de cannabis medicinal hablamos de cannabis regulado cannabis de grado médico cannabis controlado y regulado ¿por qué digo esto? porque en realidad hay mucha oferta en el país que primero reguló el uso del cannabis hay mucha oferta de cannabis que no sabemos que tiene entonces lo importante es que sepamos qué canabinoides tiene qué concentración tiene en esos canabinoides y que no tenga contaminantes ¿cómo logramos esto? y bueno se logra teniendo un producto que tenga todas esas características cannabis de grado médico es un cannabis que sepamos desde la producción hasta la formulación que ha seguido todos los pasos para que llegue a este estatus para todo esto es importante que haya primero ver qué se va a usar pero sobre todo que haya un guía alguien que maneje el tema como somos los médicos que trabajamos en cannabis porque no es que sirva solo que sea uno un médico que se lo mande sino que sea un médico que trabaje y conozca hay que tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros pacientes son mayores de 67 años digo esta es nuestra última revisión y que los antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar el riñón que los derivados de porfina les pueden dar trastornos gastrointestinales les pueden dar mareos y demás entonces si nosotros podemos disminuir cualquiera de estas dos grandes familias ya estamos teniendo una ganancia lo que hacemos una vez que tengamos la consulta de dolor crónico vemos toda la historia del paciente vemos toda la medicación que usa sus patologías concomitantes es decir, sus enfermedades ver que tenga indicación ver que no tenga contraindicación y una vez que vemos esto indicamos el tratamiento adecuado de acuerdo a lo que tiene el paciente y en las consultas sucesivas que les hacemos semana a semana vamos viendo cuál es la respuesta y de esa manera poder saber cómo vamos a llevar este tratamiento con esta polifarmacia si lo vamos ajustando si lo vamos disminuyendo si alguna vez se lo suspendemos como todo en medicina esto como cualquier indicación como cualquier tratamiento esto es arte para dar en la balanza como yo siempre le explico a la gente que prime lo positivo que lo negativo El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1 Contá con nosotros 0800 8336 La doctora Graciela Figueredo nos va a hablar sobre cómo prevenir y tratar la retención de líquido y adiposidad a nivel de los miembros superiores y en los miembros inferiores Vamos a hablar de los cuatro pilares fundamentales para trabajar y mejorar y prevenir el linfedema y el lipoedema que es retención de líquido y grasa Tenés que saber tú que tienes este problema que hay medicaciones para ello que si tú combinas los circulatorios para mejorar tus venas los linfokinéticos para mejorar tus linfáticos junto con una adecuada media elástica que no va a ser aquella media de descanso que se hablaba antes que tenemos que hablar hoy de una media ortopédica de buena calidad que te permita a ti ir por la vida elegante se llaman medias ortopédicas porque vamos a tener mayor comprensión en el tobillo y menor hacia el muslo y hacia la entrepierna va a ser el efecto de un drenaje linfático a esto le vamos a agregar ejercicios físicos que no son los del club son ejercicios físicos ortopédicos linfokinéticos y ni que hablar del cuidado de la piel si tu piel está hinchada tu brazo o tu pierna aquella mujer que sufrió un tumor de mama va a tener su bracito hinchado pero tú de pronto eres una persona común y corriente que eres deportista y se te hizo un esguince y se te hinchó un tobillo y tú quieres saber cómo saco este trastorno linfático de mi cuerpo bueno te contaba la medicación la media ortopédica el ejercicio físico linfokinético y ortopédico que no es cualquiera y ahora te voy a comentar el cuidado de la piel es muy interesante saber qué hacer con los callos qué hacer con las cutículas no te dejes cortar los callos hay que limarlos porque si tú hieres una piel donde está con retención de líquido y grasa puede entrar en tu circulación un temido estreptococo betemolítico que ya lo tenemos con nosotros y generarte una infección dolorosa que es la irisipela pierna roja caliente y dolorosa entonces por favor callos los limamos no usamos nada que corte lo mismo la precaución con las cutículas y si haces jardinería te tienes que colocar guantes y botas para que ningún yuyo te vaya a lastimar esa piel que está hinchada y con grasa y si haces cocina tienes que colocar tus guantes y cuidar tu piel y tener una adecuada higiene en esa piel no vamos a usar un jabón de barra porque si yo uso un jabón de barra me traumatizo la piel vamos a usar un gel de ducha para que sea todo bien suave en esa piel que tiene el líquido retenido y grasa también vamos a tener cuidado con las alhajas si fuera un linfedema en brazo si es en piernas no vamos a usar un calzado inadecuado que te apriete que te genere más linfedema tienes que usar un taquito de 2 centímetros es muy importante usar taco nada de taco no haces bombeo muscular plantar y te retienes más líquido más de 4 centímetros de taco en tu calzado fraccionas rompes y tienes fragilidad capilar por el tema que te ocupa que es un trastorno circulatorio residencial la rochelle centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá residencial la rochelle 099751800 anote 099751800 en Galeot lo tenemos todos si todo lo que ustedes necesitan les brindamos productos para el cuidado y la protección personal de uso médico y seguridad vial productos para el hogar el jardín y todo lo necesario para la higiene la belleza y los deportes tenemos regalos para toda la familia y artículos de oficina de estudio y de computación llame ahora al 092133700 que Fabián y Fabiana los atenderán con la eficacia que los caracteriza en Galeot en Galeot obtiene servicio y calidad en cada producto al mejor precio con envíos a todo el país Somos Emergencia 1 cumplimos 20 años y los festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre brindamos atención en emergencias y urgencias atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas y si tu mutualista es médica uruguaya podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes contamos con cobertura en el interior del país carnet de salud y seguro de viaje internacional afiliate al 0800 8336 contá con nosotros Residencial Bildmore centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar IDEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes Residencial Bildmore Santa Lucía vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 en este espacio de odontología la doctora Laura Sánchez nos va a hablar sobre sonrisa gingival el remodelado gingival se llama gingivectomía y es dibujar el contorneado de cada diente para que la sonrisa se vea más simétrica tenemos muchos pacientes que cuando sonríen muestran demasiada ansía lo que se llama una sonrisa gingival y eso hablando claro afea a la persona cuando se ríe y lo que hace es que tenga hábitos de no mostrar su sonrisa o sonreírse con todo su esplendor para de alguna manera intentar tapar esa falencia que siente el paciente con el remodelado nosotros diseñamos que todos los dientes queden parejitos que no quede un diente más largo un diente más corto y al lograr eso lo que hacemos es que toda la sonrisa quede en armonía el diseño se hace en el momento recuerden que estamos hablando de tratamientos que son en el acto se hace el remodelamiento lo realizamos con láser la gingivectomía hoy por hoy en el consultorio la hacemos con láser y es maravilloso porque tenemos la cicatrización al momento con láser y además el efecto analgesia es un procedimiento que no duele y en el momento le permite al paciente ya reincorporarse a su trabajo sin necesidad de ningún tipo de reposo con el láser no lleva sutura ni lleva tampoco sangrado simplemente es tal cual como con un lapicito remodelar la ansía los cambios son excelentes y para todo lo que es el diseño de sonrisa y también para la colocación de carillas es una técnica sencilla indolora y que realmente realza toda la sonrisa de nuestros pacientes como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en el próximo programa es muy importante que las personas mayores se encuentren estimuladas y motivadas en los residenciales por eso Sebastián Cobas tallerista profesional del equipo Gade Amas nos va a hablar sobre el tema mi trabajo dentro de los residenciales está enmarcado dentro de lo que llamamos talleres de estimulación cognitiva y a qué se refiere esto bueno son talleres que se realizan a nivel grupal y en los cuales presentamos trabajos para estimular la memoria el cálculo la orientación el lenguaje la atención y por qué es importante esto bueno podemos basarnos en aquella vieja frase de que el cerebro es como un músculo y hace falta entrenarlo y para qué debemos entrenarlo bueno al igual que el cuerpo debemos entrenarlo para mantenerlo sano y fuerte y de que nos sirve esto mantener un cerebro justamente sano y fuerte nos va a evitar o al menos va a enlentecer procesos de deterioro cognitivo que pueden estar dados por enfermedades como puede ser la enfermedad de Alzheimer tan prevalente en nuestro país las personas que están institucionalizadas las personas que viven en un centro de larga estadía o residencial normalmente no están con su mente tan exigida como lo estaban antes ya no tienen que hacer las cuentas de la casa ya no tienen que planificar la comida de la semana ya no tienen que recordar ciertos acontecimientos o la necesidad de aprender cosas nuevas y ahí es donde entramos nosotros los talleristas que vamos a estar cumpliendo esa función de gimnasia mental podríamos decir de alguna manera de mantener esas distintas funciones entrenadas algo que ha resultado en gran manera es trabajar en lo que yo llamo proyectos de trabajo y a qué me refiero con esto a generar una instancia en el grupo en el cual nos pongamos una meta que puede ser una meta interna del residencial o externa pero a modo de ejemplo les voy a nombrar una interna hace poco en un residencial inauguramos una biblioteca para inaugurar una biblioteca nos valemos de esos roles de esas personas dentro de los residentes que tienen como cualquiera de nosotros diferentes atributos diferentes facilidades aquel que es bueno organizando aquel que es bueno leyendo aquel que es bueno resumiendo una historia y de esta manera llevamos a cabo esa tarea ¿qué pasa con ese tipo de tareas? por supuesto generan mayor motivación porque son ellos los protagonistas generan más lazos en el grupo más interacción y los saca de ese rol a veces que parece impuesto donde ellos parecieran ser alumnos y uno un maestro o profesor cuando cuánta experiencia cuánto saber hay en esas personas de las que somos nosotros los que debemos aprender en este espacio el doctor Leonardo Sande nos habla sobre la discriminación a causa de la forma del cuerpo y el sobrepeso las personas con sobrepeso y obesidad continúan siendo discriminadas y estigmatizadas eso es una realidad que está bueno aclararla blanquearla y de esta forma entre todos construir una realidad mejor y mucho más amigable para todos ¿de qué viene o de dónde viene la discriminación y la estigmatización? seguramente porque no hace tantos años que se considera tener un exceso de grasa corporal como un fenómeno de salud en el cual hay factores genéticos metabólicos psicológicos en el cual la persona no los erige ni los gobierna y no los puede manejar del todo de hecho las personas lo que pueden hacer es mejorar sus hábitos saludables con lo que se alimentan y el ejercicio físico que hagan pero claramente su genética y metabolismo no lo pueden cambiar ¿dónde ocurre la discriminación en personas que tienen diferentes formatos de cuerpos o que tienen cierto grado de obesidad? uno de los primeros lugares donde ocurre discriminación es la familia claramente los padres ni los familiares tengan una intención de hacerlo pero sean muy cuidadosos como se refiere en el cuerpo de sus hijos está claro y está relatado en varios estudios que las personas con sobrepeso el primer lugar donde se sintieron discriminados fue en el núcleo familiar en las tiendas aún seguimos con limitantes para los talles no todas las personas pueden encontrar el talle que desean y sobre todo en las vidrieras seguimos poniendo maniquís muy delgados que no representan claramente a la inmensa mayoría de la población podemos comenzar con algo muy básico que es no hablar del cuerpo ajeno del cuerpo solamente puedo hablar uno y desde el cariño y el respeto y con intenciones de mejorarnos ninguna persona debe hablar del cuerpo ajeno porque uno no sabe qué hay atrás de un cuerpo quizás la persona aumentó de peso francamente en el último año quizás tenga un problema de salud quizás esté deprimida o quizás una persona adelgazó mucho y no sabemos si no tiene una patología de fondo ni por delgado ni por sobrepeso ni por las formas no hay que hablar del cuerpo ajeno creo que es un tema que siempre hay que hablar y hay que blanquear y esta es la única forma de poder mejorar y aceptar las diferentes formatos de cuerpo aceptar que el estado de salud de la persona no depende solamente del peso y como siempre digo dejar de luchar y de seguir por parámetros hegemónicos de belleza que son bastante inalcanzables para la inmensa mayoría de la población hemos llegado al final de esta edición fue un placer para mí compartir con ustedes este programa les recuerdo que la salud es lo más importante nos vemos próximamente en esta semana en el próximo programa de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!